Gracias, un cordial saludo a todo el país. Estamos en directo a través de Causacho y Coca, pronunciamiento de las distintas organizaciones sociales del departamento. Estamos en estado de emergencia, en vigilia permanente. ¿Con quién empezamos, por favor, para durar? Adelante, por favor. Bien, muchas gracias. Saludamos a nuestras organizaciones sociales, organizaciones matrices, sindicales, sectores sociales. Desde el punto de vigilia, estamos llamando a estar a un estado de emergencia a nuestras organizaciones sociales, a nuestras direcciones municipales, provinciales, sectoriales, para estar atentos ante cualquier situación, ante cualquier arremetimiento de este gobierno en contra de nuestro hermano Evo Morales Ayma. En este momento, los fiscales en Tarija están viendo la manera de intentar sacar una orden de aprehensión en contra de nuestro hermano Evo Morales Ayma. Lo cual, desde la dirección departamental del MAS de Cochabamba, con sus organizaciones matrices y vivas, rechazamos. Y estamos llamando a las organizaciones sociales vivas, a todos los sectores, militantes, simpatizantes, que respondan al MAS y PSP, a estar a pies de las caseteras. Si el gobierno y cualquier fiscal intenta prender a Evo Morales o saca cualquier orden de aprehensión, el único responsable de la convulsión social, del bloqueo de caminos, va a ser el gobierno central. Y eso queremos comunicar a nuestros hermanos, compañeros de base, a estar atentos. Hacemos el llamado a defender la democracia, a defender nuestro instrumento político y a defender a nuestro líder que viene de los movimientos indígenas, originarios y campesinos. Y no vamos a tolerar que un cara traidor ahora venga a intentar apresar. Eso, ¿en cuánto podemos comunicar? Buenas noches a todos los compañeros que ven Causachuncoca, soberanía. Buenas noches a todas las organizaciones sociales. ¡Allá hay la comandante Evo Morales! ¡Allá hay las organizaciones sociales de Cochabamba! ¡Allá hay Bolivia! Quiero dirigirme directamente al traidor, Luis Arce Catacora, de cara al pueblo. No cabes tu propia tumba, no provoques a las organizaciones sociales que esta vez has llegado lejos. No te ha bastado consumir a un millón de bolivianos a la extrema pobreza. No te ha bastado con agarrar, endeudar al país. No te ha bastado con llevártelo, robar el dinero de nuestro país. No te ha bastado con agarrar, dar espacios laborales a algunas de tus reinas, que tú sabes bien a qué nos referimos. No te ha bastado, Luis Arce Catacora, con destruir la economía de los bolivianos y bolivianas. No te ha bastado con destruir la canasta familiar. Te estás preocupando más en el hermano Evo Morales, en quitártelo del medio, en proscribir al instrumento político, en proscribir a Evo Morales, a la única persona que puede salvar de esta crisis económica. Luis Arce, te decimos claramente. Si te quieres ir, sigue provocando al pueblo boliviano. Si te quieres ir, ya no más, sigue haciendo lo que estás haciendo. Ya estamos cansados de lo que estás realizando, que haces subir la canasta familiar, no te preocupas. Y nosotros ya estamos tardando la palabra, imputados, de lo que usted constantemente hace como presidente inepto. Usted se está dedicando a enamorar y no hacer gestión para los bolivianos y bolivianas. Una vez más, me quiero dirigir a las organizaciones sociales, al pueblo boliviano, a estar en alerta. Estamos a puertas de una nueva violación a la democracia, de violar una vez más los derechos fundamentales de los hermanos Evo Morales y del pueblo boliviano de elegir y ser elegidos, compañeros. Y eso no vamos a permitir. Es por eso que les decimos a las organizaciones sociales, estar atentos a lo que vaya a suceder en las próximas horas, en lo que vaya a salir la resolución de parte de nuestras entes matrices, porque nosotros no vamos a permitir un nuevo pisoteo de parte de este gobierno traidor. Compañeros, ¡pate o muerte! ¡Pate o muerte! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Evo Morales no está solo, carajo! ¡No está solo! Muy buena noche a toda la militancia y a toda Bolivia. Saludamos aquí todas las organizaciones vivas y también a los sectores sociales, como profesionales, gremiales, lo que es sector cercado, FEDEMIPES, que estamos presentes aquí en vigilia y vamos a estar siempre firmes con nuestro pueblo, porque este gobierno nefasto nos ha llevado a una crisis económica, nos ha llevado incluso a la división social de la gente, que estábamos viviendo una democracia, que hemos recuperado nosotros una democracia que nos ha costado con Yanine Áñez. Ahora vamos a ver y tenemos que demostrar que las organizaciones y el mismo pueblo está unido. Es así que nosotros vamos a seguir en vigilia y decimos que no vamos a claudicar en nuestra defensa a nuestro hermano Evo Morales. Hermanos, ayúdenme a decir que viva nuestro hermano Evo Morales. Que viva nuestras organizaciones, Matrices. Que viva Bolivia. Que viva el pueblo movilizado. Que viva. Muchas gracias. Nosotros como Federación Departamental de la Micro Pequeña Empresa, presente en esta vigilia, a un llamado, a un comunicado de los entes Matrices, nuevamente vamos a estar presentes. Si así lo amerita, así nos llaman nuestros dirigentes nacionales, vamos a estar presentes a poder respaldar al instrumento político, a nuestro comandante Evo Morales Ayma, para poder defender el único presidente que ha trabajado por todos los bolivianos, desde el rincón de Bolivia. En ese sentido queremos decirles nuevamente al gobierno traidor de Lucho Arce, que nuevamente se está preocupando en poder aprender a los dirigentes, no preocuparse en los bolsillos de los bolivianos. Sabemos muy bien que en este momento el tema de la canasta familiar está sacudiendo a todos los bolivianos. El tema de las materias primas de los micro y pequeños empresarios sigue subiendo y ellos más preocupados en poder hacer sus políticas. En ese sentido, nuevamente decimos nosotros, a todos los bolivianos, a Cochama entera, a los microempresarios, a sumarse a esta gran vigilia. Si tenemos que salir a las calles, a las carteras, así lo vamos a hacer. Poder defender a nuestro comandante, no lo vamos a dejar solo, porque los organizaciones sociales, los compañeros militantes, estamos firmes, siempre de pie, nunca a las orillas. Compañeros organizaciones sociales que nos acompañan aquí, ayúdenme a decir que viva el comandante de Moreno Salima. ¡Viva! Sí, muy buenas noches, creo que es importante de una u otra forma también manifestarse y hoy por hoy estamos acá realmente preocupados con esta situación que se va generando en el país. Ya lo han dicho mis compañeros, nosotros como gremiales, como comerciantes, muy preocupados con la situación que se va generando en la economía del país. Por lo tanto, hoy por hoy, como militantes, realmente hemos visto el trabajo que se ha generado durante muchos años, la estabilidad económica que estábamos teniendo, y hoy por hoy en la situación que estamos. Es lamentable la situación que se está pasando a nivel ciudadanía. Hoy por hoy se ve cómo está despreocupándose el gobierno de realmente hacer las cosas para el bien común de los ciudadanos bolivianos. Yo veo realmente que hoy por hoy estamos preocupados más en la política que en hacer realmente respetar las normas que pueden dar una estabilidad en la economía del pueblo y principalmente con la situación que estamos pasando en la canasta familiar. Creo que ya no es de desconocimiento de la ciudadanía lo que pasamos ahora. Por lo tanto, por eso es que estamos muy molestos de que en vez de que se preocupe de estar en estas situaciones andando en esto de lo que dice. No puede ser que un hermano que ha luchado tanto por este país hoy esté perseguido por un personaje que en algún momento confiamos nosotros. Todos nosotros hemos dado nuestro voto de confianza a este sinvergüenza que hoy por hoy nos ha atendido de que nosotros estamos haciendo algunas situaciones insegulares los dirigentes. Por lo tanto, pido a la ciudadanía que se sume a esta vigilia y de una vez pongamos un alto final a esta situación porque este gobierno no escucha a nadie. Y creo que hoy por hoy es necesario hacer estas movilizaciones y estas representaciones. Por lo tanto, pido que estemos siempre en vigilia constante y si el hermano Evo Morales tiene alguna situación con alguna orden de apremio vamos a estar presentes ahí en la lucha porque eso es lo que nos identifica a nosotros. Nosotros somos gente de calle, gente de lucha y por lo tanto vamos a estar haciendo la representación y siempre el apoyo al hombre que ha agradado mucho por este país. Por lo tanto, hermanos, ayúdenme a decir ¡Que viva nuestro hermano Juan Evo Morales Aima! ¡Que viva! ¡Que viva el movimiento del socialismo! ¡Que viva! ¡Que viva el partido más grande de Bolivia! ¡Que viva! Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Hasta laуль! ¡Nos vemos! ¡Que viva el partido más grande de Bolivia! ¡Disculpa! ¡Netten수 a cursi! ¡Etten Самoustμε! ¡Anavacios a cursi! Número 2 en este momento. En este momento, nosotros no tenemos más de 24 horas. En esta noche, Bolivia, en este momento, en este momento, en este momento, la Cusatcha, Evo Morales. Evo no está solo, carajo. Evo no está solo, ¡Que viva nuestro comandante Juan Evo Morales Ayma! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva! ¡Fusil, metralla! ¡El pueblo no se calla! 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 ¡Que viva las organizaciones! ¡Que viva!